Muy bien amigos, creo que ya estamos listos, estamos listos para hacer esta transmisión en vivo tal como les había comentado, una noche en el museo directamente desde el museo paranormal de Yucatán, listos para comentarles, para platicarles algunas historias, historias paranormales, historias de terror como le llaman muchos. Espero que sea de su agrado lo que les voy a platicar. Mucha gente a veces me dice, oye Jorge, ¿cuándo fue la primera vez que he visto un fantasma? Y la verdad es que no lo recuerdo, pero mi hermana, mi hermana mayor si lo recuerda y lo recuerda muy bien hasta el día de hoy. Según me platica, hace ya pues muchísimo tiempo, cuando yo tenía 3 años de edad, pues apenas, todavía no hablaba muy bien, ya caminaba, pero en una ocasión pues mi mamá le dijo a mi hermana mayor que me cambiara el clín bebé, entonces pues me llevó a mi habitación, que por cierto es esta habitación en donde estoy en estos momentos, pero ahora les voy a hablar al respecto sobre eso. Me llevó a mi habitación para que me cambiara el clín bebé y en ese momento pues mientras me estaba cambiando mi hermana, recién había tenido que cambiarme, ella comenta, recuerda que de pronto me paré, agarré un periódico, lo doblé y empecé a corretear algo, algo que no se veía, yo decía nada más fuera, fuera, fuera y me iba yo hacia la ventana, la ventana del cuarto, de ese cuarto donde estábamos, daba hacia el Porsche en la casa y a la calle. Mi hermana, a mi hermana le dio mucho miedo porque me dice, caray yo no veía quien estaba diciéndole fuera, fuera, solo veía que primero le hice como dos vueltas por todo el cuarto como si persiguieras a alguien sacándolo y luego te fuiste hacia la ventana y le decías fuera, fuera. Quizás esto no pasaría de ser una simple anécdota o pensaría mi hermana quizás que fue un amigo imaginario, de no ser porque cruzando la ventana desde donde yo estaba diciendo fuera, fuera, estaba sentada una señora, ¿esa señora quién era? Resulta que minutos antes, bueno esa señora era una comadre de mi mamá que había llegado a la casa muy triste porque minutos antes había fallecido su hija, su hija de aproximadamente dos o tres años de edad, eran unas gemelas de hecho, una de ellas se acaba de fallecer en una clínica que estaba a la vuelta de mi casa y bueno, a mi hermana le dio mucho miedo porque decía, a lo mejor era el espíritu de esa niña que yo posiblemente estaba correteando, eso yo no lo sabría en ese momento, pero bueno tuvieron que pasar prácticamente 40 años para que hoy, hoy les esté platicando este caso y les digo que es aquí, aquí en esta misma habitación, de hecho ¿por qué escogí esta habitación del Museo Paranormal? Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero aquí lo que es actualmente el Museo Paranormal de Yucatán fue mi casa los primeros 30 años de mi vida, yo nací en este domicilio, 30 años estuve o poquito menos estuve viviendo acá, claro cuando cumplí más o menos 21, 22 años y esta casa se convirtió en una oficina, lo que era mi centro de operaciones para otros negocios que yo tenía y desde el año 2003 es la sede primero de la revista Misterios y desde hace 3 años del Museo Paranormal de Yucatán. Aquí en esta habitación es donde nos encontramos, que es la sala donde está el Santuario de los Duendes para los que han venido al museo. Este cuarto fue por mucho tiempo mi habitación, el lugar en donde yo dormía y el lugar en donde ocurrió esa situación cuando yo tenía 3 años de edad. Ahora les voy a platicar, antes de iniciar de lleno con las historias de terror, de alguna situación que en su momento llegué a platicar en las conferencias y que con frecuencia la gente me pregunta, quizás tú también lo tengas en cuenta o tengas la duda. La verdad no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que vi un fantasma, pero sí recuerdo muy bien lo que ocurrió. Estamos hablando de que yo tenía aproximadamente 8 años de edad, estaba yo en la primaria, estudiaba el tercer año y me acuerdo muy bien que cada vez que yo estaba en el recreo, en el descanso, veía a un niño, un niño que se quedaba como que fijo, yendo, quieto, viendo lo que hacía yo con mis compañeros. Pero me empezó a llamar la atención que ese niño tenía el rostro como chamuscado, como el rostro desfigurado, su ropa estaba negra como si se hubiera quemado. Evidentemente porque yo tenía 8 años de edad no podía comprender exactamente qué era lo que pasaba. Me fui dando cuenta que muchas veces, muchas veces empecé a ver a este niño al lado de las siguientes semanas. Sin embargo, un día me atreví a comentarle a mis compañeros cuando estábamos jugando al recreo, oigan, ¿ya vieron a ese niño? ¿ya vieron a ese niño que está aquí cerca de nosotros? Y todos se me quedaron viendo y me dijeron, ¿no? ¿Cuál? Y yo les decía, está aquí junto a nosotros, tiene el rostro quemado, el cuerpo chamuscado, etcétera, ¿no? Y en ese momento, pues, se quedaron viendo entre ellos. Fue una pausa que a mí, lo recuerdo muy bien, se me hizo eterna. Y justo instantes después, se empezaron a burlar todos de mí al mismo tiempo, tal como se hubieran puesto de acuerdo. Incluso me agredieron físicamente, de loco no me bajaron. Y pues vaya, fue un trauma muy grande para mí. Imagínense un niño de 8 años que de pronto todos me empiezan a burlar por lo que había visto. En ese momento decidí, pues, ya no volviera a hablar de este tipo de cosas que con frecuencia prácticamente todos los días yo veía. Gente que pensaba yo que estaba viva, pero en realidad eran espíritus o lo que popularmente se le llama fantasmas. Transcurrieron los años, prácticamente unos 10 años, una década, y en la preparatoria nuevamente me armé de valor para un día a unos compañeros decirles que yo podía ver fantasmas, que podía ver armas en pena. Y bueno, increíblemente, aunque quizás en el fondo ya sabía lo que iba a pasar, nuevamente ocurrió lo mismo, lo que ahora se le llama bullying, pues la gente se empezó a burlar de mí, los compañeros de loco no me tacharon. También hubieron agresiones físicas y desde eso nuevamente prometí que nunca más volvería a hablar de este tipo de situaciones que a mí me estaban pasando. Nuevamente transcurrió el tiempo, pues yo ya entré a la carrera, trataba yo de olvidar este tipo de cosas, ya nunca más hablé de esto durante la carrera. Sin embargo, pasó un tiempo más, tenía yo, qué sé, era 24, 25 años, y nuevamente me di cuenta de que pues esos fantasmas, como se les llama, pues estaban en todos lados, los veía de forma frecuente, pensaba yo que estaba quedando loco, no sabía yo qué hacer porque no se lo podía platicar a nadie. Hasta yo mismo decía, no, pues si yo lo platico van a pensar que estoy loco. Sin embargo, me tocaba ver no solamente que estos fantasmas los veía, sino que se me acercaban, como que me pedían algo, como que se sentían desesperados o necesitaban algo. Y fue cuando decidí que ya no me importaría más las burlas, el rechazo, y fue cuando pues abiertamente empecé a tratar de ayudarlos, o tratar de averiguar qué era lo que querían. A veces la gente, mis compañeros, me veían como que hablando solo y de lo más decían, esto está quedando loco, ¿no? Y bueno, ¿cómo son las cosas o cómo es el destino? Porque yo estudié la carrera de periodismo, en su momento yo quería ser periodista deportivo, ejercí esto por varios años, desde los 14, 15 años me empecé a dedicar a trabajar, estuve en el Periódico Por Esto, en Canal 13, en muchos lados estuve trabajando sobre el medio deportivo, pero fue precisamente en el año 2003, es decir, hace 16 años, cuando me di cuenta que aunque yo iba a cubrir eventos deportivos, la gente de pronto hablaba que se vio una luz, que vieron un fantasma, que los ovnis, etc. Me di cuenta que no había ningún medio de comunicación que hablara sobre este tema, y fue cuando en el 2003 decidí fundar una revista, la revista Misterios, la cual hasta el día de hoy permanece. Fue cuando a partir de ese momento me empecé a dedicar de tiempo completo a esta actividad, y bueno, ahora pues ya afortunadamente creo que son pocos los que me tachan de loco, y si hay muchos que me tachan de esto, pues la verdad que ya no, ya no me importa. Una historia que, algo que siempre me pregunta la gente es, ¿qué ha sido lo peor que me ha pasado? O que si no me han agredido los fantasmas, o algo así por el estilo. Me acuerdo muy bien que en el año, me acuerdo también que ya no me acuerdo, en el año 2005, ya tenía yo dos años dedicado a mi extinción paranormal, hubo un reporte sobre la ciudad de Isamal en uno de los cerros, supuestamente decían que apareció una bruja o algo así por el estilo. Un domingo por la mañana, yo todavía vivía aquí en este lugar donde me están viendo, del museo no existía, vivía acá mi mamá también. Pues me fui temprano, me fui a hacer esta investigación, a ver mi vehículo, me fui solo en esa ocasión, no había quien me acompañara. Me fui desde las ocho de la mañana hacia la ciudad de Isamal para ir a este cerro e investigar, tomar fotos, etcétera, para publicar en la revista Misterios. Hay que comentar que pues a mi mamá nunca le gustó mi trabajo, ella pues lo aceptaba porque decía, bueno, pues a ti te gusta y ni modo, pero le daba muchísimo miedo, ella padecía de los nervios cuando vivía. Pues imagínense, se enteraba de pronto que había ido yo a cementerios, investigaciones a la medianoche, etcétera. El caso que decía, me despedí, leí que solamente a mí a Isamal, me dijeron que ahí está bueno, ahí nos vemos. Yo tenía planeado regresar aquí a Mérida a eso del mediodía, sin embargo cuando llegué a Isamal, como a las nueve y media o de la mañana aproximadamente, me acuerdo que estaba en este cerro, estaba yo tomando fotos, viendo y recono muy bien que cerca de mí no había nadie, aunque Isamal es un lugar turístico, había unas que otras personas, pero a unos 20 metros de mi de distancia, estaba yo en lo alto del cerro y de pronto, de pronto sentí como dos manos, dos manos me empujaron, me empujaron la espalda y caí de frente, caí como a cinco metros más o menos, fui rodando hasta una buena parte de abajo de este cerro. Ahora por un instante siento que perdí la conciencia, sentí como que en cámara lenta me iba yendo, afortunadamente pues había turistas ahí, había personas y solo recuerdo cuando abrí los ojos y había varias personas rodeándome, había unos paramédicos, me fueron a buscar en una ambulancia, me llevaron a un centro de salud allá, recordaba, yo escuchaba que de pronto decían que si me trasladaban a Mérida, que si me valoraban primero, me entabliraron, la verdad me dio mucho miedo, mucho miedo en qué sentido, porque yo no le dije nada a mi mamá, me fui solo en ese entonces, pues si tenía mi celular, pero pues imagínate irte a un lugar y de pronto tener un accidente, me acuerdo que me metieron a este lugar, creo que era el centro de salud o algo así por el estilo, el Cruz Roja, no sé qué era exactamente, me estuvieron checando, si no tuviera alguna fractura, me acuerdo que me dormí un momento y no sé qué pasó, que por algún motivo no me trasladaron a Mérida, quizás vieron que no era tan de gravedad lo que teníamos, que estaba yo super dolorido, supuestamente esto me pasó como a las 10 de la mañana y cuando me di cuenta ya eran las 5 o 6 de la tarde, en ese momento pues vi que como era muy pequeño este centro de salud, pues no había nadie, solamente hubo una enfermera, me paré, me vestí y no había nadie a mi alrededor y cuando estaba yo saliendo me contó la persona que estaba ahí, que supongo que era enfermera, ¿no? pero yo, ¿a dónde vas muchacho? ya voy a mi casa, está bien, me dijo, no me dijo nada más, no se firmó nada, ya por el estilo, agarré mis llaves, caminé como 5 o 6 cuadras para buscar mi vehículo, yo pensando que no me lo habían robado, ahora por el estilo lo había dejado desde la mañana, ahí cerca del cerro, afortunadamente estaba ahí, me regresé, me regresé a Mérida, todavía con el cuerpo adolorido y cuando abrí me decía, chis, no lo voy a estar preocupada mi mamá, pero pues, como sabía que yo a veces me iba y regresaba hasta tarde, hasta la noche, ya no le había dicho afortunadamente que me iba a quitar, no le había dicho que me iba a quitar al mediodía, pues llegué como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, la saludé, me pregunté si había comido, la verdad no tenía ni hambre, me acosté a dormir, me acosté en ese momento y fue cuando me puse a pensar que pues, realmente sí es peligroso este tipo de trabajo, me puse a pensar claramente como no recuerdo, recuerdo muy bien que no había nadie cerca de mí, ¿quién me empujó? ¿de quién eran esas misteriosas manos? ya por el tiempo me enteré que el fantasma vuelve en pena de esa hechicera, de esa bruja, la bruja negra, como le llaman, ha ocasionado este tipo de accidentes, quizás no le gustó que yo estuviera por ahí, pero estoy seguro que unas manos invisibles me empujaron e hicieron que me cayera de este lugar y eso, eso es algo que de pronto da temor al estar en una investigación, no sabes en qué momento algo te va a agredir, como me ha pasado al menos dos o tres veces posteriormente durante mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.